Tiene la palabra el diputado Facundo Suárez Lastra. Gracias, señor Presidente. En 37 años de democracia no ha habido ataque más fuerte y desleal del gobierno nacional a una provincia o a una jurisdicción de la nación argentina particular como este caso que es la ciudad de Buenos Aires, es equiparable, por supuesto, como acá se ha dicho, a una provincia. La ciudad de Buenos Aires ha estado bajo ataque en muchos momentos de su historia. Lo estuvo en el 1806 y 1807 en las invasiones inglesas, la fiebre amarilla en 1871, y de esos ataques se recuperó más fuerte. Fueron bases desde las cuales pudo progresar y crecer y transformarse. Hoy hay un nuevo ataque que no es tan novedoso porque uno si lo analiza con experiencias anteriores, podría decir, ya pasó. Ya pasó, ya pasó cuando en la época de la dictadura con los mismos argumentos que escuchamos en este recinto que como Buenos Aires es rica, le vamos a mandar las escuelas primarias y algunos hospitales, los mismos, los mismos argumentos, la opulencia de Buenos Aires hizo que la reflexión de la dictadura le pasara servicios sin recursos a la ciudad de Buenos Aires. Después vinieron otras, vinieron lo de los subterráneos, cuando se dejó la custodia de la Policía Federal sobre los edificios públicos. Hubo muchos objetivos de la ciudad de Buenos Aires, obviamente hospitales, escuelas. Hubo muchos momentos de los depósitos del Banco Ciudad. Pero ¿por qué esto es particularmente grave? ¿Por qué esto es desleal y no tiene precedentes? ¿Por qué este ataque se hace en medio de la lucha conjunta contra una pandemia que tiene a la ciudad y sus recursos como protagonista principal? Eso hace que este ataque sea más alevoso, sea más inmoral, sea más irresponsable y marque como un botón claro de algunos errores con los que se maneja este gobierno. Errores que en algunos casos han demostrado ser patéticos. Este gobierno ha tomado decisiones muy difíciles y arteras y esta tal vez es de las peores. Acá se ha dicho, se ha buscado explicación, que la política, que la oposición, que nación, provincia. Yo quiero agregar otra sobre la base de mi propia experiencia. Yo creo que la razón principal, no la razón principal, lo más importante es la ignorancia del gobierno nacional del fenómeno que tiene en sus manos. Desconocen qué es esta ciudad. Esta ciudad no es solamente una ciudad. Esta es una ciudad que tiene una entidad como tal, 3 millones de habitantes, 20 puntos de participación en el producto industrial, a pesar de que el presidente de la nación en su ignorancia haya dicho, la ciudad de Buenos Aires no produce nada. Y un poquito de vergüenza le debiera dar a la unión industrial de la ciudad de Buenos Aires, de no haberle dicho, no señor presidente, acá hay argentinos que invierten, obreros que trabajan, productos que se producen, que se exportan, es el segundo factor de producción industrial de la República Argentina, el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Acá no es la ciudad de los runners, de los que van a los boliches, de los que andan infectando gente, esta es una ciudad productiva y es una ciudad dinámica. Pero esto es uno de sus aspectos. El ser capital federal, que también lo es, es ciudad autónoma y también es capital federal, acá se asientan los 3 poderes de la nación, acá está el Congreso, acá está la Casa Rosada, acá está el Palacio de Justicia y la enorme administración nacional. La burocracia estatal tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, pensar que se puede desfinanciar a la ciudad que alberga, que hospeda al gobierno de la nación argentina es francamente de una ignorancia, de una incapacidad de entender el rol que tiene el presidente de la nación y el gobierno nacional de ser respetuoso con la ciudad en la cual está asentado el propio gobierno de la nación. De financiar a la ciudad de Buenos Aires en su rol de capital es quitarle recursos, capacidad y operatividad a la capital de la República. Y esto, señores diputados del interior, los diputados que están mirando en las pantallas de todos los lados de la República Argentina, no debieran tomarlo como algo ajeno. Es algo propio, es una agresión a la nación argentina esta desconsideración con la capital de la República de la cual el presidente de la nación se tiene que hacer cargo con más humildad, con más respeto, con más descoro hacia la ciudad en la cual está la residencia de su poder. Señor Presidente, hay otro aspecto. Me voy a tomar unos minutos más, señor Presidente, porque el tema es importante, he trabajado mucho, algunos se han pasado 5 minutitos y por lo menos es lo que me voy a tomar más. Hay otro aspecto que me parece relevante, sobre todo porque no estoy repitiendo argumentos, estoy hablando de otra cosa. Y creo que este es un problema político y creo que mis colegas, los diputados de toda la República Argentina, los diputados de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que de ese tema voy a hablar ahora, me parece que sería interesante que como colegas de la política que nos respetamos entre todos, nos escuchemos un poquito. Y yo hablo desde mi experiencia, desde mi visión y desde mi trabajo en la región metropolitana, que es el tercer aspecto que quiero hablar. La ciudad de Buenos Aires no es solamente una ciudad, es el centro geográfico territorial de una región muy superior. Y es mucho más que duplica todos los días sus habitantes, que es algo que no pasa en ningún otro territorio. Es una integración de flujos, de movimientos, de inversiones cruzadas, de transportes, de inversiones, esa convivencia... Diputado, le pido que vaya redondeando. No, no voy a redondear, voy a tomarme 5 minutos más, presidente. Y bueno, entonces... Le voy a pedir a mi bloque, porque hay algunos, hay algunos, señor presidente, hay algunos, señor presidente, que delegaron sus lugares, le voy a pedir que si por favor me permiten 3 minutos más, hay gente que se ha pasado 5 minutos, y me parece que es interesante lo que estoy diciendo. Si algún diputado... Los que están presentes asienten, y el reglamento dice que con el asentimiento de los diputados, veo un montón de diputados, acá que asienten, en función del reglamento voy a pedir 5 minutos más. No va a ser mucho, presidente. Disculpe, señor diputado. No va a ser mucho, sigo. ¿Quién de los diputados ha anotado le cede los minutos? Sigo, sigo, sigo. Acá ahí tengo 5 minutos más, ahí avanzó un 10. No voy a usar todo, van a ser 5. Ya tengo 5. Tengo 10, por ahí me tomo 5 nada más, señor presidente. No, señor diputado. Ya tengo 5, de Fernández Langa me acaba de dar 5 minutos. No se puede tomar el tiempo que quiera, porque si no... Sí, se puede, se puede y lo estoy haciendo. Sigo con el argumento, señor presidente. Bueno, entonces le saco el uso de la palabra. La región metropolitana, sigo con los argumentos. Señor presidente, van a ser 5 minutos más, le pido por favor. Le pido por favor, estoy poniendo empeño, estoy llamando a la reflexión, voy a pedir un cambio en la actitud, en la mentalidad, porque hay una enorme preocupación, porque no solamente lo que está pasando ahora, sino que la oportunidad en que se hace esto, la oportunidad porque hay otro tema, porque con esa unidad que es el Gran Buenos Aires, está el 37% de la población argentina, el 40% del Producto Bruto Argentino, y si piensan que van a recuperar a la Argentina, que la van a poner en pie, sin lograr que estemos todos trabajando juntos, sin dejar de pegarnos tiros en la espalda, va a ser imposible que la Argentina se levante. La Argentina para levantarse necesita que nos respetemos, que tengamos vocación de trabajar juntos, y lo que está haciendo el Presidente de la Nación, en vez de convocar a la unidad y al esfuerzo, divide a la ciudad del interior, cuando acá el socio principal de esta lucha por la reivindicación de esta región, es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, que como la ciudad está desfinanciada, no dispone de los recursos para invertir en el lugar donde está el 40% del Producto Bruto Industrial, sin reposición de equipamiento, sin infraestructura, sin inversiones en esta región, que no pueden hacer ni la ciudad ni la Nación, porque están desfinanciadas, no hay progreso, no hay prosperidad, no hay industria en la República Argentina. Entonces no se sigan equivocando, esto no es un error menor, este es un error mayor. Ojalá, señor Presidente, que sean capaces alguna vez de mirar un poquito más, de ser más generosos, de ser más patriotas, de ser menos sectarios, de ser menos arbitrarios, y sean capaces de que juntos podamos trabajar para sacar este país adelante. La situación que tenemos, la crisis del país, su fragilidad económica y sanitaria, obligan a que seamos mucho mejores de lo que estamos haciendo, sobre todo y en primer lugar, el Presidente de la Nación, que a esta altura da lástima. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.